Cuando recordamos al libertador Simón Bolívar en la historia que evoca el proceso de independencia sudamericana, inmediatamente nos viene a la memoria su gran amor y compañera de lucha, Manuela Sainz. La relación estuvo marcada por la pasión y la ferviente lucha a favor de la libertad, causa que compartieron hasta el final de sus días. En este video les voy a contar cómo se dio origen a esta historia de amor que durante siglos se ha mantenido vigente en la memoria colectiva. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos sobre nuestra historia. ¡Comenzamos! Esta historia tiene como escenario la ciudad de Quito. Es del año de 1822 y hace apenas un mes atrás la tropas lideradas por el mariscal Antonio José de Sucre derrotaron en las faldas del volcán Pichincha a las tropas españolas, sellando definitivamente la independencia en todo el territorio que hoy conocemos como Ecuador. El 16 de junio en medio de cohetes y repliques de campanas, el libertador Simón Bolívar ingresa triunfante por las calles de Quito. Le acompañaban todos sus soldados que juntos avanzaban hacia la plaza mayor por la hoy llamada calle Chile, en medio de pétalos de flores que eran lanzados por las mujeres quiteñas desde sus balcones. En una de las casas de esquineras la esperaba la joven Manuelita Sáenz de 24 años, que estaba muy ansiosa por conocer al libertador en persona, al que tanto había admirado y seguido fielmente. Estaba enamorada de la independencia, de las revoluciones y del pensamiento de Bolívar. Sin conocerlo en persona, defendía sus ideales como si fueran de ella, y luchaba incansablemente por formar parte del proceso libertario. Ella misma narraría en su diario de Quito cómo fue el primer encuentro con el libertador de la siguiente manera. Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas de laureles y la arrojé para que cayera al frente del caballo de su excelencia, pero con tal suerte que fue a parar con toda la fuerza de la caída a la casaca, justo en el pecho de su excelencia. Me ruboricé de la vergüenza, pues el libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los brazos estirados en tal acto, pero de su excelencia se sonrió, y me hizo un saludo con el sombrero apabonado que traía la mano. El corazón me palpitaba hasta el delirio. Creo que esto de ser patriota me viene más por dentro de mí misma que por simpatía. La caravana continuó hasta llegar a la Plaza Mayor, la que hoy conocemos como Plaza Grande, donde estaba un sillón para recibir al libertador. Ahí fue coronado 12 veces, como señal de agradecimiento. Mientras el día avanzaba y el sol poco a poco se iba ocultando, en toda la ciudad se prendía la celebración. Al mismo tiempo se daba inicio al gran baile de bienvenida a las tropas libertarias, donde por segunda ocasión el mismo día Manuela y Simón volverían a cruzar sus miradas. Algunos historiadores aseguran que el gran baile fue en el palacio de Carondelet, pero hay que recordar que no hubo solo un baile, fueron varios, organizados por las familias aristocráticas que querían conocer en persona al gran libertador y tenerlo en sus propias casas. Pero la tradición nos cuenta que en la casa de Juan Larrea, ubicada en las calles García Moreno entre Olmedo y Manaví, se dio ese encuentro tan esperado. Bolívar en persona se presentó ante ella, reconociendo la mirada que vio en aquel balcón. Se acercó mencionando la famosa frase que aquel dado en la historia. Señora, si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra a España. Luego de esto la tomó de la mano y la invitó a bailar, algo que Bolívar lo disfrutaba mucho. Cuenta Manuel en su diario que luego de un largo rato le comentó sonriéndole, el baile es la mejor manera de preparar una estrategia de guerra. Al parecer Bolívar quedó prendado y no la dejó ni un solo instante. Por supuesto, Manuelita ya había caído rendida y lo expresó así en su diario. Me tomó de la mano invitándome a bailar una contradanza. Luego un minué, que aunque aborrezco, acepté encantada, para luego seguir con otra contradanza, que nos dio la oportunidad de hablar. Luego un vals muy suave, que nos hizo muy románticos. Cuenta nuestra joven heroína que para estar a la altura del conocimiento que tenía el libertador, le habló de política y de estrategias militares. Simón Bolívar por su parte le recitó a Virgilio y Horacio en latín, y ella le hizo citas de Tácito y Plutarco. En ese intercambio escribe Manuelita. De repente, se puso muy erguido y yo pensé que se había enfadado, pero sonriendo, me pidió él que era urgente le proporcionara a todos los medios a fin de tener una entrevista conmigo. Y muy al oído dijo, encuentro apasionado, que sería yo en adelante el símbolo para sus conquistas y que no solo admiraba mi belleza, sino también mi inteligencia. Ahí la pasión iría a conquistar otros territorios. Luego de esto Bolívar le invitó a la Hacienda El Garzal, donde se instalaría por breve tiempo el cuartel general. La caballereza del Sol también se instaló en la hacienda, y esta experiencia así lo mencionó en su diario. Todo entonces invita al regocijo del amor y de la aventura. Su excelencia ha enviado a sus dedecanes y algunos oficiales para aprovisionar todo y resolver asuntos concernientes a la instalación de su despacho. Presiento que su excelencia va a tener mucho trabajo, y como pueda, yo he de sacarlo de allí para que su alma y su cuerpo tengan un descanso en armonía con mi esperanza de disfrutarlo todo, como siempre he soñado. ¡Qué felices fuimos! Yo me regresé a Quito y su excelencia partió a Cuenca. Y así fue el primer encuentro y los primeros días de esta intensa relación de amor y lucha, que el libertador Simón Bolívar y Manuela Sainz sostuvieron entre 1822 y 1830. Serían ocho años de un romance muy pasional, que con el pasar del tiempo se convertiría en un amor más maduro y más real. Desde ese encuentro en Quito fueron amantes. Bolívar había perdido a su esposa en 1803, pero tenía amantes ocasionales. Manuela por su parte estaba involucrada en un matrimonio por conveniencia con el inglés llamado James Thorne, desde 1817. Pero esto no impidió que viviera una apasionada historia de amor con su ídolo el libertador. Fue un amor más por correspondencia, debido a la gran campaña libertaria que lideraba Bolívar. Ambos manejaban los mismos ideales libertadores, por lo que además de ser amantes eran cómplices y socios. Manuela le servía de informadora a Bolívar, estudiaba con cuidado los movimientos de las tropas y en más de una ocasión lo salvó de un atentado, por eso la conocen como la libertadora del libertador. El amor de Manuela Sainz y Simón Bolívar sobrevivió en el tiempo gracias a la fuerza de sus sentimientos y a la pureza de sus emociones, expresadas en cartas que se mantuvieron con el paso de los años, para ser testigos de un amor en tiempos de guerra. Esta historia nos lleva a reflexionar que no es posible referirse a Bolívar sin Manuela o a Manuela sin Bolívar. Todo los unió, el amor humano y el amor a la libertad. Aquí termina la chulla historia de esta semana, si te gustó no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.